¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Todo tiene un porqué. Aquí estamos, felices, contentos de hacer este programa. Y hoy, con un tema que me encanta. ¿Por qué soñamos? Esa es la pregunta que les hago. ¿Por qué soñamos? Y además les voy a decir que yo hace más o menos una semanita soñé que Cristian se iba del programa. ¡No! Y hacíamos una fiesta y festejábamos. La verdad, ¿qué significará eso? ¿Una pesadilla? ¿Una premonición? ¿Quiere que vos te vayas de este éxito televisivo? Es tu miedo, es tu miedo. A veces soñamos el miedo, me parece. Pero festejaban al sueño. No, no festejaba, estaba triste. Yo traje este librito, Germán. Mirá, el gran diccionario de los sueños. Entonces vos me decís lo que soñaste y yo acá te lo leo. Por ejemplo, ustedes chicas, a ver, soñaron algo. Yo soño mucho que se me caen los dientes. ¿Dientes? No sé por qué. Dientes, a ver, dientes, dientes. ¿Es malo, es bueno? Dentadura que se te cae igual. No, dice, si la dentadura se cae en los sueños, habrá contratiempos y pérdidas que podremos superar. Bueno, se pueden superar. Podés superarlo. ¿Sueñás algo vos? Sí, yo sueño mucho que llego tarde y mucho, me aparecen cosas grandes en lugares chicos. Por ejemplo... Bueno, está bien. Eso... Son sueños hot. No, pará, ¿qué quiero explicar? Por ejemplo, un barco en un baño, un auto en un living. ¿Está el auto en el living? Invertido. Tiene un problema con los volúmenes. Sí. ¿Y está el auto en el living? Te digo. ¿Auto en el living no me parece? ¿Barco? ¿Barco en el baño? ¿Barco en el baño tampoco? Arruinaste básicamente este libro. Gracias, Karol. Ella está más allá de los libros, ¿te das cuenta? Sí, está el libro. Es una cosa insólita. Pero bueno, vamos a buscar especialistas, como lo hacemos siempre. Sí, por favor. ¿Quién es el primero? A ver. Doctor Pedro Bakingstein. Es doctor en biología, neurocientífico, investigador del CONICET, autor de los libros 100% Cerebro y 100% Memoria. Bienvenido, bienvenido, Pedro. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, viste que este es un tema bastante especial, porque creo que todos los que están viendo nosotros aquí, todos soñamos. No sé si uno recuerda de manera vívida el sueño, pero que soñamos, sí. Algo por ahí difuso, pero ¿por qué lo hacemos? Es una buena pregunta ahí. Como todas las cosas en ciencia... Ah, vos no lo sabes. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Vamos con nuestro segundo invitado. No, digamos, hay muchas evidencias de que hay una relación muy importante entre el sueño y la memoria. O sea que el sueño tiene mucho que ver con las memorias que van a resistir al olvido, digo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto vamos a recordar después de dormir y qué pasaría si no durmiéramos con la memoria? Bueno, obviamente lo hemos hablado, lo necesario que es el sueño, el descanso, fisiológicamente, digo. Tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Un tercio de nuestras vidas la pasamos justamente durmiendo. Pero este fenómeno del sueño es muy particular. En un rato vamos a sumar también a un psicólogo para hablar y profundizar en cuestiones que tienen que ver justamente con eso. Pero claro, vamos a ver si los animales sueñan o no, por ejemplo, también. Sí, esa es una pregunta. Los animales tienen algunos patrones cerebrales que son parecidos a los que se ven en humanos. O sea, tanto en animales como en humanos se ve que hay patrones de actividad eléctrica que ocurren en el cerebro durante el día que vuelven a ocurrir durante el sueño. O sea, que se supone que se están como reviviendo esas experiencias que ocurrieron durante el día. Lo que pasa es que el sueño, como nosotros uno se levanta y si se acuerda lo cuenta, es un relato consciente de algo que ocurrió de manera no consciente durante o casi siempre no consciente durante el sueño. Pero los animales no te pueden reportar porque no pueden. Entonces, no sabemos específicamente qué soñaron y si soñaron, tenemos evidencias de que la actividad eléctrica que ocurre durante el día se repite a la noche. Ahora, para recapitular, porque tratando de recordar cuestiones que hemos tocado en el programa, el sueño REM y el no REM. El REM no es un descanso profundo, ¿verdad? No, el sueño REM es justamente donde se supone que aparecen los sueños. Y tiene que ver con que, digamos, está dividido porque ocurren distintas cosas en las distintas fases del sueño. Cuando uno se va quedando dormido, entra en una fase 1, digamos, un estado 1, va cambiando la actividad eléctrica. Cuando uno se va relajando van apareciendo unas ondas cerebrales que se llaman alfa y después esas ondas van a ir cambiando a medida que uno se va pasando al sueño más profundo. Se van haciendo más lentas, aparecen unas que se llaman teta. Nadie se ría, por favor. No, no, vos fuiste... No. La verdad que, Pedro, las... Porque son ondas. Venís vos, porque acá nadie, ni una mueca de sonrisa. Nada, nada. Pero lo que ocurre, eso es todo sueño no REM o sueño de ondas lentas, pero cuando pasa el estado REM, empiezan a aparecer ondas muy rápidas en el cerebro. Y son muy parecidas... Como los ojitos. Y se mueven los ojos muy rápido. Y son muy parecidas, es muy parecida a la actividad eléctrica que hay en el cerebro cuando uno está despierto. Y el sueño es cíclico, ¿verdad? O sea, entramos en ciclos de cuánto, 45 minutos más o menos. No, no, noventa minutos más o menos. Hay cinco o seis ciclos donde hay REM, no REM, REM, no REM. Pero va alternando todo el tiempo. Va alternando. Y es, digamos, la idea de la actividad eléctrica, para tratar de que se entienda un poco, es que uno lo que hace es medir con un electroencefalograma, que es una especie de casco que tiene muchos electrodos, que en realidad no van adentro, sino están por afuera. Y un electrodo es como si uno pusiera un micrófono en una cancha de fútbol, ¿no? Que tenés un montón de gente que rita. Cuando si toda la gente está diciendo cosas distintas, uno no entiende qué es lo que está diciendo. Pero si de repente la hinchada empieza a cantar toda la misma canción, uno con el micrófono puede escuchar esa canción y entenderla perfectamente. Las ondas que uno mide son actividades de miles, millones de neuronas que están teniendo actividad sincronizada todo al mismo tiempo. Y eso es lo que va cambiando a lo largo de las distintas fases del sueño. Cuando vos me colocás esos electrodos y yo sueño, hay más movimiento. Sí, hay ondas que son mucho más rápidas. Si se han liquidado, parece que estoy tomado, ¿no? No, no. ¿Hay algo? Hay ondas, pero son mucho más lentas. Pedro, ¿la duración de estas etapas cambia a lo largo de la vida? Sí, tengo entendido que sí. No sé exactamente cómo, pero sí, cambia cuando sos chiquito, cuando sos viejo, va cambiando el patrón. Porque los adolescentes por lo general duermen un montón. Sí, no tiene que ver, una es la duración en general de cuánto necesitas dormir y otra es cómo ocurren los ciclos de sueño, cuánto sueño no rem y cuánto sueño rem tenés. Y todas esas cosas van cambiando con la edad. Pedro, ¿y qué pasa si uno no descansa bien? Por ejemplo, hablábamos cuando decimos por qué dormimos, esas personas que trabajan de noche y que no descansan bien a lo largo de la vida, ¿tienen ciertos trastornos por no descansar o no tener buen sueño? Sí, digamos, porque si bien nosotros estamos hablando ahora del sueño y de los sueños, digamos, del contenido y que probablemente tenga mucho que ver con la memoria, hay muchas otras cosas que le pasan al cerebro cuando estamos durmiendo y que tiene que ver con deshacerse de un montón de toxinas que por alguna razón se generan durante el día que no sabemos muy bien por qué ocurre, pero que sabemos que durante el sueño de alguna manera esas toxinas se las saca uno de encima y entonces no es tóxico para el cerebro. Yo insisto que en un ratito vamos a hablar también con un psicólogo para profundizar en el tema del significado y demás, como hablábamos al principio, ¿no? Pero él es doctor en biología, neurocientífico. Antes, Cris, hay una parálisis del sueño. Viste que estás soñando y de repente te despertás absolutamente y como que no te podés mover. Sí, lo interesante cuando uno entra... No, eso es un problema tuyo. La ciencia no tiene elementos para analizar. Pero no, lo que va pasando cuando uno va entrando en el sueño es que lo que hace el cuerpo es desconectar el cerebro de los músculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos actuarás tus sueños, entonces probablemente te harías algún daño o algo que tenés al lado. No, a mí me han pegado, mi marido me ha pegado una piña sin querer. ¿Qué es el sonámbulo? No, no, pero durmiendo, durmiendo que se da vuelta y te manosea. ¿Cómo estás haciendo esto y vos tirás un tato? No, y el sonámbulo que va caminando. Porque a veces esa desconexión no es perfecta, entonces a veces queda como cuando se va desconectando y se van como desinhibiendo ciertos movimientos, a veces queda alguno que es medio incontrolable. Pero la idea es que vos desconectes el movimiento para que cuando vos sueñes no estés actuando con el cuerpo, eso que estás soñando. Pero a veces uno está soñando y te das cuenta en el sueño que estás soñando. Sí, eso se llama sueño lúcido y es muy interesante porque obviamente es muy complejo el estudio de la conciencia durante el sueño y cuán consciente o no consciente está uno en las distintas etapas del sueño y cuando se va durmiendo, etc. Hay mucho estudio sobre eso. Y en particular el sueño lúcido es interesante porque son, digamos, el sueño que ocurre en la fase REM, pero donde uno tiene cierto control sobre lo que ocurre en el sueño. Y hay maneras de entrenar eso. O sea, hay técnicas para generar sueño lúcido y poder controlar lo que uno hace durante el sueño hasta poder despertarse en el sueño REM para acordarse mejor de los sueños. Me encantaría. Sí, yo conocí a un chico que tenía... No, el internet está lleno, pero... Ah, bueno, hay que elaborar. Bueno, no, hay que elaborar. No, pero parte tiene que ver con antes de dormir, como ser consciente de que uno va a soñar y que puede despertarse durante el sueño. Pedro, uno cuando, por lo que nos contás, cuando estás soñando tiene mucha actividad eléctrica. ¿Qué pasa cuando no tenemos tanta actividad eléctrica? Que supongo que estamos durmiendo más profundo. El no REM. El no REM sería... ¿Qué pasa ahí con el cerebro? Es lo que hacemos en este programa, que no REM. No REM nada. No REM nada. No REM. Me esfuerzo, pero no REM nada. ¿Qué pasa con el cerebro cuando no hay actividad eléctrica o hay menos actividad eléctrica? ¿Soñamos algo de todas maneras que no nos acordamos después? ¿O el cerebro está frito? En principio, los sueños ocurren durante la fase REM y estos son experimentos. Lo que vas a hacer es despertar a las personas durante la fase REM o despertar a las personas durante la fase no REM y les preguntás si se acuerdan que habían soñado. En general, se acuerdan cuando los despertás en la fase REM y no en la fase que no es REM. No quiere decir que el cerebro esté callado cuando son sueños de ondas lentas. Simplemente que ocurren distintas cosas. Pero se supone que el sueño de ondas lentas también tiene que ver con, de alguna manera, estabilizar los recuerdos. No se sabe muy bien. Algunos dicen que el REM tiene que ver con estabilizar ciertos recuerdos y el sueño de ondas lentas, por ejemplo, de olvidar otros. ¿Y científicamente, perdón, pero científicamente, ¿hay una explicación a la pesadilla? ¿O, bueno, uno sueña cosas lindas o cosas feas arbitrariamente? No, de hecho, la mayor parte de los sueños, en general, tienen un contenido negativo. No suelen tener un... hay poca, digamos, análisis de frecuencia. Bueno, ¿cuántos de los sueños que yo tuve en mi vida son sueños de alegría? ¿Y cuántos tienen que ver con ansiedad, con miedo, etcétera? La mayor parte tienen que ver con emociones negativas. Entonces, una de las hipótesis que hay acerca de por qué soñamos es de tratar de prepararte para enfrentar esas situaciones durante la vigilia, digamos. Como que, de alguna manera, al estar en esas situaciones, en una situación en la que no estás susceptible a daño físico, porque estás... La que no es real, digamos. No es real. Eso te prepara, te simula una situación que podría ocurrir en la vigilia y entonces te prepara para enfrentar esas situaciones. Ojalá que no me prepare, porque yo a veces sueño que voy con el auto y vuelo por arriba de un puente y estoy cayendo al vacío con una sensación de, viste, que se te viene todo hacia arriba y ahí, generalmente, por suerte me despierta. Pero que no me esté preparando eso para algo, por favor. Sí, pero de todas maneras ese es el relato que vos haces del sueño que tuviste. El sueño exactamente, después lo podemos charlar con el psicólogo invitado, pero el relato que vos haces del sueño es una... Vos le das una lógica que no necesariamente es una lógica que haya tenido durante el sueño. ¿Y hay alguna relación entre el sonámbulo y el sueño? O sea, ¿está soñando el sonámbulo? Sí, está soñando y de hecho, digamos, algunas hipótesis que hay sobre el sonambulismo, las pesadillas, etcétera, es la idea de que vos estás en una situación que te da miedo, pero en una situación donde no va a haber un daño. Entonces, de alguna manera, vos estás actuando en esa situación donde no vas a recibir ese refuerzo negativo. Es como el tratamiento de una fobia, por ejemplo. Yo me acuerdo que yo le tenía mucho miedo a los perros cuando era chiquito. Y la manera en que se te va ese miedo es, bueno, estás un perro, mirá qué buenito, te vas acercando, lo vas tocando, ves que no te hace nada y eventualmente lo podés superar. Entonces, con una pesadilla también podría pasar lo mismo. Vos activás esa situación, pero en un lugar más o menos seguro, donde no vas a tener daño. Entonces, vas atenuando el miedo que te producen esos estímulos. El hecho de la comida o la bebida, cuando uno se siente pesado, duerme peor, sueña más, sueña menos, ¿está relacionado también? Sí, sobre todo hay, en general, si uno toma alcohol o toma alguna droga psicotrópica, eso cambia el patrón de actividad eléctrica en el cerebro, entonces te va a cambiar cuánto hay de REM, cuánto hay de no REM, cuán consciente estás durante el sueño, si vas a tener un sueño lúcido o no. ¿Te cuesta más alcanzar el no REM en esos estados? Depende que consumas, digamos. El no REM, digo, esta cosa de descanso más prolongado y más marcado. No, igual, digamos, los ciclos se repiten. El problema es cómo eso que vos estés tomando afecta cómo vos llegás al sueño más profundo. Entonces, bueno, si tomás cafeína, te va a costar más llegar al sueño profundo, por ahí vas a tener más sueños lúcidos, vas a poder, digamos, vas a despertarte, vas a estar en un estado de conciencia menos profundo, más intermedio, y te vas a acordar más de las cosas. Pero si tomás algo que te voltea, capaz que no. Y, Pedro, la gente que tiene ese sueño liviano, que cualquier sonido la despierta, ¿tiene que ver con las etapas estas de REM o no REM o depende de la persona? No lo sé, ahí tendría que especular un poco. Me pasa a mí, yo me despierto por cualquier boludez. Y también tengo bastante sueño lúcido. Entonces, puede ser que uno esté en un nivel de conciencia mayor, donde normalmente lo que pasa en el sueño es que te cerras a los estímulos externos. Y también a los internos, de que cortas la relación con los músculos. Entonces, si en realidad no se termina de cortar, si todavía el cerebro llega a percibir y a procesar algunos de los estímulos externos, puede ser que te despiertes porque verdaderamente ese sonido que escuchaste llegó a procesarse en el cerebro y llegó a cierta conciencia que por ahí en otras personas no llega porque tiene un sueño mejor. Decía hablábamos de lo que podés llegar a tomar, ¿no? Y vos decías la cafeína que te acelera, por ahí te cuesta más conseguir el sueño no REM. Cuando uno toma un somnífero, ¿qué pasa? ¿Y es exactamente lo contrario? ¿Qué es lo que afecta de la cabeza que te hace dormir profundamente? No, no es exactamente lo contrario. Los somníferos dependen de qué tomes, pero hay unas sustancias que lo que hacen es activar los mecanismos cerebrales que tienen que ver con apagar el cerebro. Que no es lo mismo que ocurre durante el sueño. En el sueño sí es cierto que se apaga un poco el cerebro, pero lo que va cambiando es el patrón de actividad eléctrica y como que las redes que se activan en el cerebro son distintas. Acá lo dormís artificialmente. Exactamente. Entonces, entras en el sueño de una manera distinta, como que la transición de conciencia, cuando uno se queda naturalmente dormido, que cuando uno, comparado con lo que uno hace cuando está tomando algún ansiolítico o algún somnífero, esa transición de conciencia es distinta. No se sabe muchísimo, se está estudiando, pero se sabe que es distinta y justamente cómo los estímulos externos se pueden procesar en el cerebro es distinta de acuerdo a cómo uno hace esa transición de conciencia. Pedro, analizando la actividad cerebral, la actividad eléctrica del cerebro de una persona mientras duerme, ¿yo puedo ver las ondas y darme cuenta de si esa persona está teniendo un sueño lindo o un sueño negativo? ¿Hay forma de saberlo? No, eso no lo podés saber con las ondas cerebrales. Hay un trabajo que publicó y salió hace algunos años, donde, a ver si puedo tratar de explicarlo de manera sencilla, pero lo que hicieron es cuando las personas estaban despiertas les mostraron un montón de imágenes de distintos objetos, estímulos, etc. Y mientras tanto le medían la actividad eléctrica, no por electroencefalograma, sino haciendo resonancia magnética funcional, que mide también la actividad eléctrica, pero espacialmente podés saber mejor dónde está activado el cerebro. Entonces tenían como, por ejemplo, si yo te muestro una casa, tenés este patrón de actividad. Si yo te muestro, no sé, un parque de diversiones, tenés este otro patrón de actividad. Entonces lo que hacían después era ponerlos a dormir la siesta y medirles la actividad eléctrica mientras estaban durmiendo. Y tratar de encontrar, a ver si esos patrones que habían visto... Similar a los que habían visto. Claro. Y algunas veces se activaban y entonces después ellos decían, bueno... Estarás soñando con la casa. Y los despertaban y les preguntaban, ¿con qué estás soñando? Y les decían, con la casa. Entonces hay alguna manera ahora, si uno puede interpretar esos patrones, de saber qué es lo que estás soñando, pero con algo que ya tenés que saber desde que estaba despierta. O sea que quizás en el futuro podemos soñar con que, o pensar que, vamos a poder ver qué estás soñando de otra persona. Estoy flasheando, estoy yendo a muchísimos años y basándome en películas de ciencia ficción, obviamente. ¿Vamos a poder? ¿Hay una posibilidad real? Yo creo que sí. No sé si está bueno. Totalmente posible. Lo patento, ya está. Pedro, se me ocurre pensar, según la personalidad de la persona, ¿puede ser que sueñe más de una cosa que de otra? O sea, si es más cerebral, sueña reiteradas cosas que si es más imaginativo, ponele. No sé cuánta relación hay entre el sueño y la creatividad. Además, mucho de lo que tiene que ver con el sueño es más cuánto te acordás de lo que soñaste, más que el contenido de lo que soñaste. Y de cómo armás ese relato de las representaciones que se activaron en ese momento que estabas soñando. Y por ahí la creatividad viene de ese lado, de cómo armás eso. Yo tengo sueños, he tenido sueños que eran muy delirantes, de transformarme en jeroglífico, poner cosas así. Pero yo qué sé, o sea, ese es como un relato que yo hago de cosas que aparecieron y por ahí el relato es lo creativo y no el contenido en sí mismo de lo que ocurrió mientras soñaba. Trajiste un experimento, perdón, que veo que hay un espejo, una estrella. ¿Y quién va a ser el conejito de India? Me temo que yo, ¿no? Sí. Cristian, prepárate porque vos también lo vas a hacer. No, no. No me va a salir. Voy a quedar mal porque un poco me contó, digo, no voy a poder hacer esto. Pero bueno, ¿qué sé? Mirá, este experimento lo pueden hacer también en sus casas y vamos a hacer en realidad la mitad del experimento porque este tipo de tarea, de aprendizaje que vas a hacer ahora es un aprendizaje de movimiento. Es del estilo de cosas que uno, por ejemplo, aprende cuando está tocando un instrumento que tiene que aprender a moverse. Y eso se sabe que si uno duerme, o sea, puede dormir una siesta, puede dormir toda la noche, al día siguiente uno hace mucho mejor eso que el día anterior. Entonces vamos a hacer la mitad del experimento. Digamos, a mí esto seguramente me va a salir mal, pero cuando yo apenas me levanto y lo hago me va a salir mejor de lo que ahora. No significa que me va a salir bárbaro, pero sí mejor de lo que haga ahora. Exactamente. Entonces lo que tenés que hacer es mirar solo al espejo y tratar de, digamos, con el marcador dibujar la estrella por adentro de la línea azul. Por adentro. Bueno, poneme eso para que no me mire. Sí, esto vamos a... O sea, yo solamente tengo que... Pará, ¿cómo hago? Ahí. 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 Ahí ves. Uy, Dios santo. Bueno, dale, pero empezá. Mirá vos, mirá. Bien. Voy a doy zigzaguear. Bien. Sí, hace lo que puedas. Volve, volve. Volve, volve. Bueno, esto igual... Acá está complicado. Esto es muy común. A nadie le va a salir esto de una. De hecho, la idea es que mejore esto durante el sueño. Justamente porque durante el sueño es cuando estos aprendizajes se consolidan, digamos, que de alguna manera se van almacenando mejor. No, no, pero no me des, no te des por vencido. No me doy por vencido, pero esta vez que el tiempo es tirado en televisión y me gustaría que todos. Bueno. Hacen esta experiencia. O sea que vamos a tener otra... Connie. Connie. Yo voy a poder. Pero vamos a... Ay, qué... Yo voy a poder. Yo voy a poder. No soy como vos. Tan inútil, Germán. Además, vos también sos una estrella. Sí. Esperá, ahí puedo. Hacelo cómoda también. Sí, sí, cómoda. Yo te... Ya estoy cómodo. A ver. Ah, bueno. Ah, mirá. Ah, qué velocidad. Mirá que vivan. Pero me parece que ella... Ya lo practicó. No, no, no. Lo practicó y durmió. Bueno. Ahí. En el arranque del programa dormís la cita. Claro, sí. Ahí. Acá se me complica. Ahí vamos. Pero puedo ir haciéndolo así. Sí, zigzaguea, zigzaguea. Si sabía que te está saliendo bien, así que no lo dejes de hacer. Muy bien, ¿o no? Muy bien, muy bien. Sí, vamos bien. Y eso lo hablo practicado medio antes. Vamos bien, estás como un chico de cinco años. Bueno. No, ni nada. Bueno, yo entonces no llegué a los dos. Ahí se me complica. Ahí se te... En un momento se te estará la cabeza. Sí, ¿por qué? Acá. Mirá, mirá. Porque no va. Te juro que quiere ir para un lado y me va para el otro. Ayúdame. Sentido, sentido. Ahí está. No, de vuelta. Pero, ¿por qué se complica? Excelente. Gracias, Germán. Excelente. Muy bien hecho. Y el final, ¿cómo metiste ese final? Muy bien. Pero, ¿sabés qué? Bárbaro. Econi anda. No voy a hacer lo mismo con Caro porque Caro también estuvo practicando. Es que no tocó esta estrella es Cris. Ah, bueno. Entonces vamos a estar iguales acá. O a lo mejor lo hacen. No, no. Lo superás que tampoco es muy difícil. No va a pasar. No va a pasar. A ver, permiso. Yo no voy a hacer lo de Cori, que para mí no vale lo de ir zigzagueando. No, bueno. ¿Por qué no? ¿Para dónde va? ¿Dijo cómo? No, no. Puedes hacerlo como quieras. Si vos zigzagueás, zigzagueás. No, bueno. Ah, estás muy bien. Ya arrancamos mal. Ahí le agarraste la mano. Ahí le agarraste la mano. Vamos. Ojo. Ojo. No está dentro de la línea azul, pero... Ojo. Ahí se le fue. Ahí te lo. ¿Qué lado es? Ahí. La gente dice, son muy inútiles. Háganlo ustedes. Háganlo. 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 Igual no está tan equivocada la gente. Bueno, no, no sé cómo ir para este lado. Ahí. Ah, una dirección que no conocía. Acá, claro. Pero de ese lado es fácil. Bueno, a ver. Y ahí está. Por arriba, por arriba. En una fiesta te la levantas, ¿sabés cómo? Sí, ¿te parece? Olvídate. Parece que está bueno estar así. Una fiesta nerd. Una fiesta nerd. Chicos, vamos a ver cómo... ¿Eh? Tengo el jugo de la estrella. Vamos a jugar. Comeremos palomitas y... ¿Por qué hablas así? Somos nerds, Germán, mis amigos. Pero no hablan así. Bueno, no, no me sale. Bueno, está bien. No me sale. La verdad que, Connie... Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el género. ¿A la mujer le cuesta menos o solamente somos nosotros la hipocimioterapia? No, no, no. Connie y Caro lo hicieron bien cuando practicé. No, en esta tarea en particular no se describieron diferencias por género. Así que son ustedes. Yo tenía como digo, bueno, sí, quedate tranquilo, los hombres lo hacen peor que las mujeres. No. No, no, no hace caso. Bueno, también es importante hablar del arte. Sí. Y linkear estos temas. El arte, los sueños. ¿Con quién hablaste? ¿Con quién estuviste? Con Susana Smulevici. Es una licenciada en Historia del Arte que ya nos visitó, es amiga de la casa. No son solamente los neurocientíficos y los iconolistas los que trabajan con los sueños. Los artistas también. Fijate esta nota porque llegué a mi casa, me puse a googlear todo, me interesó muchísimo y quise aprender muchísimo más. Susana Smulevici, Historia del Arte, los sueños. Los sueños son una herramienta muy importante para el psicoanálisis, pero también para el surrealismo. Y una licenciada en Historia del Arte me va a poder explicar un poco más de este movimiento. ¿Quiénes lo crearon? ¿De qué manera? ¿Y cómo hacían las obras? Susana, ¿me contás qué es el Movimiento Surrealista? Sí, el Movimiento Surrealista es un grupo de jóvenes poetas que se nuclean alrededor de un joven llamado André Breton. Porque él había estado trabajando en la post Primera Guerra Mundial, en todo lo que era la curación de alteraciones mentales de los enfermos de la Primera Guerra. Había trabajado en el grupo de Charcot, que era un psicoanalista bastante conocido en Francia, que había trabajado con hipnosis. Lo que este hombre empieza a pensar y reflexionar y considerar es que la libertad, la posibilidad de expresarse libremente, es casi imposible en la sociedad en la cual se vive. Entonces, la intención sería buscar un modo, ellos decían científico, pero buscar un modo coherente de expresar la libertad. Él va a trabajar sobre la hipnosis y la idea de liberar aspectos que tienen que ver con el inconsciente y que podrían hacer, bueno, curar, por ejemplo, a la gente. Esto tiene que ver con que en un estado en donde la conciencia no está controlando, el raciocinio no está controlando todo, y esa vida cotidiana que nos impone a códigos incluso de saludos. Currerse de esas pautas de convivencia que en Francia en los años 20 eran muy duras y empezar a explorar otras situaciones en donde el hombre podría ser verdaderamente libre. Los jóvenes que durante la guerra decían, es la guerra, es el fin de los tiempos, no hay donde huir, solamente podemos sobrevivir en Suiza. Ha muerto el arte, lo que Breton plantea es, bueno, ha muerto el arte, pero ya se terminó la guerra, vamos a intentar recomponer todo esto. Rosana, ¿me podés nombrar algunos artistas surrealistas? Me dijiste obviamente Breton como un fundador. Breton es el fundador con su pult y con Aragón. Después Paul Éluard, Peret, Antonín Artaud, algunos de los poetas. Dentro de los artistas plásticos visuales, para mí Max Ernst, Joan Miró, René Magritte, Salvador Dalí. ¿Y las obras de Dalí también tienen que ver con lo onírico? Las obras de Dalí tienen que ver con lo onírico, pero él va a crear un sistema que se llama paranoico crítico. Y él dice que la paranoia puede producir, él lee muchísimo, algunos dicen que estaba bastante vinculado con Lacan en los años 30 en Francia, otros dicen que no, que llega a tener un contacto con Freud incluso, y que en sus lecturas este método paranoico crítico que inventa justamente Dalí, lo que permite es que en una representación determinada uno no solamente pueda tener una mirada, sino que muchas miradas posibles y muchos elementos puedan ser representados. Luis Buñuel era un cineasta español, se junta con Dalí, hizo una película que ya no entiendo que es El perro andaluz. Son amigos tres jóvenes, uno que se llama Luis Buñuel, el otro que se llama Salvador Dalí, y el tercero que se llama Federico García Lorca. Cada uno venía de una zona distinta, pero el que venía de Andalucía era Federico. Y se dice que el perro, se dice que el perro, era justamente Federico García Lorca. Susana, muchísimas gracias. Gracias. Aprendí un montón de cosas sobre surrealismo, creo que estoy para dar clases. ¿Te parece? En el piso doy clases de surrealismo, todo tiene un porqué. Y le tomamos la palabra, así que las clases de surrealismo por el profesor Cristian Domínguez. Sí, sí. De hecho, si querés arrancar con mis clases, ya te las voy a dar. Pero es importante que sepas que en noviembre, en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires... Voy a dictar una conferencia. Voy a dictar una conferencia. Voy a ir a la gente de todo el mundo a escuchar mi congreso. No, Joan Miró, exposición de Joan Miró, viene en la Argentina a partir de noviembre del Bellas Artes. Yo voy a estar ahí. Si te gusta el arte surrealista, si te interesó esta nota, anda. Perfecto. Bueno, mandanos tu porqué a porqué arroba mandarinatv.com. Redes sociales, Twitter e Instagram, arroba porqué guión bajo tv. Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a la pausa. Seguimos con este tema que es muy interesante. Sumamos especialistas. Pero tenemos una pregunta para que juegues con nosotros. Veamos de qué se trata. Bueno, la pregunta. ¿Quién fue el director del filme argentino Soñar, Soñar? ¿Leopoldo Torrenilson, Manuel Antín o Leonardo Fabio?